Sí, ahora el 16 y 17 de noviembre organizamos la final del torneo provincial de Ñuco en la Cámilla General de Belgrano en el Salón de Eventos. ¿Cuántos equipos esperan y de qué lugares? Aproximadamente van a venir 30 equipos de toda la provincia de Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto, Río... ¿cómo es? Leones, Morrison, Ballesteros, Villa Dolores, Córdoba Capital y algunos otros lugares más que en este momento no recuerdo. ¿Con un deporte que se ha instalado en los últimos tiempos? Sí, justo ahora hace un año que empezamos con las prácticas acá en Villa General de Belgrano. Empezamos con un día a la semana, después lo pasamos dos, después tres y ahora estamos entrenando cuatro días a la semana. ¿Cuánta gente viene próximamente? Tenemos alrededor de 25, entre 25 y 30 alumnos que vienen en forma regular a las prácticas acá en el Club Social. ¿Pueden seguir sumándose? Sí, sí, no hay ningún tipo de problema. Cualquier persona que quiera venir a practicar una actividad física, hacer deporte aparte y divertirse está invitado acá al Club Social. Para competir, obviamente, tienen que ser mayores de 48 años. No limita a los que son menores a venir a las prácticas. Tenemos tres o cuatro personas que son menores de 48 años y vienen igual a practicar, no hay ningún tipo de problema. ¿El deporte es una variante del volei? Es un volei adaptado para gente un poco más adulta, no quiere decir que sean demasiado mayores, pero tiene sus ciertas adaptaciones para evitar lesiones y cualquier tipo de traumatismo en personas un poco más grandes. Es importante tener una actividad física, ¿no? Y por otro lado, la cuestión social, cubre todos estos aspectos del Newcom. Exactamente, sí, sobre todo en lo social. Se están logrando muchas amistades, tenemos muchas juntadas con amigos. Dos por tres después de los partidos nos juntamos a cenar en la casa de algunos. Cada 15 días seguro que nos juntamos. Todos los viernes nos quedamos a tomar mate después de las prácticas. Así que se formó un lindo grupo acá en Villa General Belgrano. ¿El equipo es mixto? El equipo, los torneos se juegan con equipo mixto, con un máximo de tres hombres en cancha. Puede haber más de tres mujeres, pero no más de tres hombres. ¿Cuántos jugadores tiene? Se juega de a seis a la vez, tres hombres, tres mujeres o más mujeres, no hay problema. Y más los suplentes en el banco. O sea que con los jugadores que tenés, armas más de un equipo. Sí, actualmente estamos compitiendo con dos equipos, el BGBA y el B. Porque cuando empezamos el torneo decidimos armar dos equipos porque eran muchas personas para jugar en un solo equipo. Entonces para que tengan más tiempos de juego y adquieran más experiencia, presentamos dos equipos en la liga. ¿Qué pudiera haber? Digo que es importante también para que los que no lo conocen puedan conocerlo y ver el torneo. Sí, todo el mundo está invitado el sábado 16 de noviembre y domingo 17. A partir de 8 y media de la mañana hasta 6 y media, 7 de la tarde. Están invitados, es totalmente gratuito la entrada, pueden venir a ver y disfrutar de un lindo espectáculo. Van a venir los mejores jugadores de la provincia a disputar este torneo acá. Muchísimas gracias. Y si no pueden venir acá a las prácticas y ver sin ningún compromiso o venir a practicar de prueba a ver si les gusta esta actividad. No hay ningún tipo de prueba ni de compromiso para que vengan. Todo el mundo está invitado. Recordemos días y horarios de las prácticas. Los días y horarios son lunes y viernes de 2 y media de la tarde a 4, martes y jueves de 10 y media a 12 de mediodía.